¡Silencio, por favor, silencio! La idea es que hay en vida, que se divierta. Como tenemos esta cámara que vuela, no solamente tenemos un plano que toman desde allá, sino que hay, la cámara a veces gira, con lo cual cualquiera que esté dentro de la sala, tiene que estar actuando. Cuando se arme la pelea y se interviene la coreografía, voy a cortar la música, pero ustedes sigan peleando, voy a cortar la música para que sirva el sonido, pero sigan peleando hasta que le hicimos cortes a armar nuestro delito. Cuando vean, se agarran, avanza para que uno que tenga, quiera buscar, si no tiene un viejo, viene a buscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!